Hola queridos amigos de Contexto, amigos hoy vamos a hablar sobre diplomacia y muchas otras cosas alrededor de la diplomacia, pero vamos a comenzar con esa complicidad tan conveniente en una pareja de extranjeros que llega a un país para servir de enlace de manera oficial entre dos gobiernos. Bueno, la vida del diplomático que viaja por periodos determinados de tiempo es interesantísima, pero también implica dejar al país de origen y muchas veces incluso con toda la familia, a veces es difícil. No solamente hablamos de tender puentes, de ser enlace, de facilitar negocios, de apoyar a sus nacionales que viajan al país de destino, de fomentar la cultura en el exterior. En el exterior todo esto es una bellísima labor, amigos, pero también implica otros sacrificios. Muchas veces las parejas de un hombre o una mujer diplomática, también muchas veces es la mujer la que es la embajadora y el hombre el que acompaña. Entonces estas parejas dejan atrás toda una carrera y se suman a esa labor de representación. Hoy nos acompañan los embajadores del país hermano de Guatemala, los embajadores Rudy Cossack y Rosy Rivera de Cossack, quienes se han compenetrado con el país y con la comunidad diplomática congregada aquí, siendo Rosy Rivera presidenta de la Asociación de Damas Diplomáticas por cuatro periodos, entre muchas otras actividades en las que ambos están envueltos. En este año con el Bicentenario de la Independencia de Guatemala, los embajadores tienen una interesante agenda que también quieren compartir con nosotros, además de muchas actividades de la Asociación de las Damas Diplomáticas y también nos acompañará las representantes de la comunidad europea. Vamos a darle primero la bienvenida a los embajadores de Guatemala, a Rosy Rivera y a Rudy Cossacks. Bienvenidos, Rudy, Rosy. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mónica. Qué gusto saludarte. Qué grato estar en tu programa nuevamente. Bueno, entre la comunidad de embajadores se dice que Rudy y Rosy son una clase aparte. Otros embajadores han utilizado este término y la verdad es que sí, porque desde que conocí a Rudy Cossacks y a Rosy Rivera, bueno, pues he sentido como que somos amigos desde hace mucho tiempo. Ellos tienen esa particularidad, que tienen una acogida, una calidez muy especial. Entonces, justamente me gustaría iniciar este programa hablando un poco sobre esa complicidad tan conveniente en una pareja de diplomáticos. Fíjense que es como decía, es una actividad preciosa, es una labor muy bella, pero también implica muchos sacrificios y principalmente para la pareja que acompaña. En el caso de Rosy, por ejemplo, es más fácil sumarse, pero después que ya, como que uno aborda la situación. Pero al principio puede ser un poco, bueno, qué hago, cómo lo hago y principalmente cuando es la primera vez que se acompaña a la esposa o al marido. Háblenme de esta complicidad primero y después quisiera hablar pues del Bicentenario de Guatemala, de lo que es la embajadora Adriana, que también nos va a acompañar. Y por supuesto, esas actividades que tenemos aquí unos muchachos, que Rudy ya nos va a contar en el próximo segmento. Bueno, ¿empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú, Rudy. Bueno, cuando a mí me anuncian que vengo a República Dominicana, evaluamos mucho el tema porque ella tiene una carrera en Guatemala de 25 años y está en el top de, pues, la efectividad económica, de los negocios, etcétera. Y entonces, llegamos a una conclusión que cuando Dios da algo bueno, no se para. Y entonces, ella decidió dejar todo y acompañarme en esta misión a República Dominicana. Llega aquí a República Dominicana y decidió ser ama de casa al principio, pero después de un tiempo se quedó como, ya cumplí esto, ¿y ahora qué hago? La invitan a las damas diplomáticas. Ese mismo día la eligen secretaria y tres meses después ya la estaban eligiendo presidente de la Asociación de Damas Diplomáticas. Es como para resumir esa parte, pero sí fue de verdad que muy, muy, muy bonito. Y yo me siento, me siento muy seguro el tenerla a ella cerca, me siento muy seguro tener a mis hijos cerca, porque no estoy con una parte de mi corazón acá y con la otra parte de mi corazón en Guatemala, si ese hubiera sido el caso, pero ahora, pues, le digo yo, qué bien, porque tomamos buenas decisiones. Rudy, ¿qué tan importante para ti como diplomático ha sido poder consultarle a Rosy, a tu esposa, poder contar con ella, poder tomar decisiones en común? ¿Qué tan importante ha sido esa parte? Fundamental. Yo siempre digo, mire, voy a consultar con mi junta directiva y mi junta directiva es mi esposa, ¿verdad? Entonces, ahí, básicamente, lo que yo todavía no tengo muy claro, ella ya lo tiene claro. Y yo le cuento qué vamos a hacer. Y ella me dice, ah, pero puedes ponerle esto, hacerle esto. Y entonces, cuando terminamos de conversar, yo ya tengo las ideas más claras todavía. Lo mismo ella con las Damas Diplomáticas y con otros proyectos que ella tiene, que me dice, mira, fíjate que estoy todavía en un punto, pero no logro avanzar. Te voy a contar. Y entonces me cuenta. Y entonces, en conjunto, a veces la idea inicial no es la que termina siendo la final. Exacto, eso es lo importante. Pero al final es que hacemos algo bueno siempre. Y así nos hemos complementado mucho. Yo reconozco mucho la capacidad de mi esposa. Reconozco que como pareja debemos tenernos esa complicidad, como tú muy bien lo mencionas, para realizar cosas buenas. El hombre tiene una perspectiva práctica y la mujer tiene una perspectiva más amplia que incluye también lo emocional. Exacto. Exactamente. La verdad es que yo creo que las parejas no deben desperdiciar ese potencial tan importante de esos dos puntos de vista. Así como tú dices, que no vemos las cosas de la misma manera. Y esto nos enriquece. Y en el mundo diplomático no escapa, como a todos. Pero al tener que desenraizarse de su país de origen, pues quizás resulta un poco más difícil este acompañamiento. Y yo te pregunto, Rosy, ¿cuánto tiempo pensaron, maduraron esta decisión desde el momento a que Rudy se le presentó esta oportunidad hasta que aceptaron venir a la República Dominicana? La verdad es que fue un momento en el que tomar una decisión tan importante como movernos de país. En algún momento lo pensamos. Yo decía, bueno, si a mi esposo le saliera un trabajo fuera del país, ¿qué haría yo? Me lo pregunté en algún momento y yo dije, mi esposo siempre ha soñado con representar a nuestro país Guatemala en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando me cuenta de que tenía la oportunidad de hacerlo, yo dije, ¿por qué no cumplirle el sueño a mi esposo? Y yo dije, sé que tengo una carrera de 25 años, que soy feliz haciendo lo que me gusta en los medios de comunicación, pero también pensé, podría más adelante retomar mi carrera. Pero mi esposo ahora es su momento, es el tiempo de salir a cumplir su sueño. Y cuando lo comentamos con nuestros hijos, pues al momento fue así como un shock, ¿verdad? Pero ¿por qué no cumplir el país? Y entonces cuando les contamos, miren, ¿saben qué? Pongámonos en las manos de Dios porque nada vamos a hacer si no es la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento nos decidimos pedirle a Dios en oración y pues la verdad es que no nos tomó tanto tiempo decidir que veníamos para el país. Y bueno, hay una historia muy importante en la vida de mis hijos también, donde en el colegio yo no sabía qué hacer con ellos porque estábamos en Guatemala el año escolar es de enero a octubre. Y aquí era de agosto a junio. Entonces, para nosotros era terminar un ciclo allá, pero sin terminarlo realmente porque nosotros llegamos aquí el 7 de agosto. Entonces, nosotros, mis hijos estaban evaluando su última unidad o su último corte era en, o sea, se lo estaban haciendo el 31 de julio. Entonces, para nosotros fue así como un cambio bastante fuerte. Difícil. Pero gracias a Dios encontramos cuando llegamos al país ese calor humano de la gente dominicana que nosotros no vamos a cansarnos de decir que nos han recibido, hemos sentido el calor humano. Conocerte a ti, conocer tantas personalidades en este país ha sido muy importante para sentirnos cómodos cómodos en el país. Precisamente, ayer fuimos a conocer una parte de Peravia, en un río, aguas, mucha agua, muchas aguas. Y estábamos con muchos dominicanos y era aquella camaradería con los dominicanos que era tan fácil. Mi hijo pequeño decía, mami, pero aquí todos nos ayudamos, todos, la gente está animada y nos... Entonces, esa parte de no quedarnos fuera de compartir con los dominicanos, que no importa en qué nivel están, sino tener esa experiencia tan de cerca con la comida, con todo lo que el dominicano ofrece en este país, ha sido muy importante para que nosotros nos sintamos tan cómodos que no nos queremos regresar. La verdad es que conocer el país en todos sus puntos, todos los estratos sociales, todos los lugares del país. Yo sé que ustedes lo han hecho. Y yo creo que eso tiene una riqueza invaluable. Y por eso se han adaptado también. Ustedes son personas que disfrutan de todo. Eso también influye. Y esa compenetración como pareja, sé que los ha ayudado mucho a la adaptación, a conocer personas, a tomar buenas decisiones. Bueno, ¿en qué punto están ahora mismo, Rudy, a ustedes ahora con el Bicentenario, con todas esas actividades, el Bicentenario de la Independencia de Guatemala? Anúnciame un poco de cuáles son las actividades que quieren desarrollar y cómo se van a realizar en la República Dominicana, porque obviamente se van a ir realizando en todos los lugares del mundo donde tienen representatividad. Háblame de esto. Sí, la primera actividad más grande que nosotros vamos a realizar en República Dominicana, esta nación, República Dominicana, nosotros lo planteamos a Guatemala, nos lo aprobaron, el proyecto Embajadores Bicentenarios. O sea, fue idea tuya, Rudy. Sí, de aquí nació de nuestra embajada. Y entonces, ¿qué son los Embajadores Bicentenarios? Son dos jóvenes universitarios que se van a escoger mensualmente. De hecho, este mes, 14 y 15, ya hubo dos jovencitos que están por acá, que fueron los seleccionados para vivir esta experiencia de dos días como embajadores. Visitaron ministros, viceministros, visitaron otros embajadores, estuvieron disfrutando de la comida guatemalteca y también se hospedaron en hoteles cinco estrellas, comieron en algunos lugares. Creo que tenemos unos videos por ahí que lo pueden poner al señor director, por favor, mientras el embajador va explicando. Y entonces eso hace de este proyecto un proyecto importante porque normalmente es a un niño, embajador por un niño, por un día, presidente por un día, etcétera. Pero que alguien que realmente que esté en la carrera y que todavía no ha podido experimentar ir a un Ministerio de Relaciones Exteriores, reunirse con otros embajadores, eso tiene un impacto no sólo en su vida profesional, sino que en su corazón. Y entonces quisimos hacerlo de esa manera y por eso es que estos jóvenes que han vivido esta experiencia, nos gustaría que también ustedes los conozcan, quiénes son, de qué universidad vienen, etcétera. Y entonces esa actividad es sólo una de ellas, pero yo le agradezco sinceramente a todos los embajadores, amigos que también nos recibieron en sus embajadas, ¿verdad? Y entonces la siguiente actividad, perdón, esta actividad es de abril a septiembre. Guatemala celebra su bicentenario el 15 de septiembre de este año, pues nos liberamos de España en 1821. Entonces son 200 años y para hacer esa celebración en Guatemala vamos a hacer una celebración en grande invitando a los presidentes de todo el área. Pero, digamos, en cada una de las representaciones diplomáticas, pues naturalmente que ahí lo vamos a ver de una forma, pues, importante, ¿verdad? Para que eso lo tengan. Ahí está Urshin Schneider, que es el embajador de Suiza, que pues nos acompañó en esta travesía también, les impuso el pin de Suiza, les dio una charla, les habló acerca de que era Suiza y así tenemos otros embajadores, el embajador Gianluca Agripa, que también del Reino Unido, que nos recibió muy amablemente. En la Unión Europea nos indicaron cuál era la misión, la función de esta entidad internacional y adicionalmente, pues pudieron ellos experimentar lo que es verdaderamente ser un embajador, porque normalmente es algo simbólico, pero ahora lo vimos con una vivencia importante. Ahí están con el embajador Gripa. Muy bien, muy interesante. Ahí están llegando a uno de los restaurantes donde, pues, logramos el patrocinio. Como si ellos fueran los embajadores. Sí, así es. Se les recibía como, señor embajador, pase adelante. Embajadora, pase adelante, sí. Desde que llegaron a nuestra embajada se les dio el tratamiento de, pues, de embajadores, ¿verdad? De excelencia, sí. Y eso, ahí estamos con Mauricio de Naciones Unidas, que degustó, él estuvo en Guatemala y se disfrutó la comida guatemalteca también compartiendo con nosotros ese día. Dice, tenía tanto tiempo de no disfrutar nuestra comida guatemalteca. Él es de origen colombiano y ellos también tienen una arepa que es de maíz. Ahí estamos ahora con el viceministro de asuntos bilaterales de Cancillería. Fantástico. La verdad que es una experiencia única. Y yo me imagino que los muchachos, pues, se sienten, yo me imagino que incluso aman más ahora sus carreras después de esta experiencia y se sienten más seguros. Ahí están en Cancillería. Yo creo que debemos de irnos a la pausa e invitarlos a ellos a que estén con nosotros para que nos digan ellos mismos cómo se sintieron. Así que nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Amigos, ya estamos de vuelta con los embajadores de Guatemala y en este segmento incluimos dos jóvenes quienes fueron escogidos para ser embajadores por dos días con motivo del bicentenario de la independencia de Guatemala. Nos encontramos con Marlene Sánchez, quien es estudiante de diplomacia de la Universidad Católica Santo Domingo y el joven Andy Macea, quien es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe. Bueno, nos sentimos muy contentos de que estos dos jóvenes dominicanos hayan sido escogidos para ser embajadores por dos días. Rudy, primero, antes de oír a los muchachos, ¿cómo escogieron a estos dos jóvenes estudiantes? Bueno, la promoción en redes sociales, en medios de comunicación fue que solo envíe sus tres objetivos de vida al correo electrónico embajadoresbicentenariosgt arroba gmail.com y eso era suficiente. Lo podían hacer en media página. No tenían que escribir un libro para eso, sino que la facilidad de poder hacerlo. Y entonces estos dos jóvenes los elegimos, ¿por qué? Porque tienen sueños altos, porque quieren hacer algo por su país y porque quieren hacer algo por los demás. Estas tres características pesaron en ellos y por eso ellos fueron escogidos para el mes de abril para vivir esa experiencia. Durante el mes de abril, en estos dos días específicamente, ¿verdad? Esos dos días, 14 y 15 de abril. Bueno, vamos a escuchar entonces a Marlene y a Andy. Yo quisiera, antes que todo, preguntarles a ambos cuáles fueron esos objetivos de vida que llevaron a que fueran elegidos para ser embajadores por este mes. Adelante, Marlene. Muchísimas gracias. Y bueno, por mi parte, yo estoy muy enfocada en lo que es la cooperación internacional. Yo quiero estudiar una maestría en cooperación internacional para poder, digamos que ayudar al país a captar fondos internacionales para lograr lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También yo quiero ser en el futuro un referente para aquellas jóvenes dominicanas que quieren tener una carrera internacional, trabajando en organismos internacionales, como es mi objetivo también. Yo quiero trabajar en algún organismo internacional. Y ya más adelante, cuando tenga mucha experiencia y sea un poquito más mayor, me gustaría ser embajadora de mi país. Guau, eso merece un aplauso. Esta joven tiene mucho talento, señores. Vamos a escuchar a Andy. Buen día. Pues en mi caso, el primer objetivo fue ser ministro, en un futuro, ministro de Relaciones Exteriores, debido a que este, en conjunto con el excelentísimo presidente, tiene la labor de llevar la política exterior al más alto nivel. Mi segundo objetivo fue ser embajador. Soy de familia migrante en tres países. Y en ese caso especial he visto como la migración tiene un lado amargo en donde lacera la comunicación y el afecto entre las familias. Y en ese objetivo me propuse, pues, ser el vínculo para que tanto los padres migrantes no pierdan ese afecto y esa conexión, tanto con sus hijos como con su país. Y en el último objetivo, el tercero, fue en algún momento, si se da el caso, pues ser la persona que apoye y pueda resolver algún conflicto internacional. Bueno, yo creo que estos son dos jóvenes talentos. Rudy y Rosy, los felicito por esta iniciativa. La verdad es que es emocionante ver a estos muchachos. Yo, la verdad es que me emociono. Yo soy, en eso, muy emotiva. Bueno, díganme cómo se sintieron. ¿Cómo se sintieron siendo, pues, el embajador y la embajadora de Guatemala? Adelante. Bueno, la verdad es que yo no sabía qué esperar al principio. Pero me he sentido fenomenal. Y no me he sentido una embajadora desde que entré a la embajadora de Guatemala. No. Me sentí como una embajadora desde que me fueron a buscar a mi casa. Que vinieron con estos autos diplomáticos, con un franqueador, parando el tránsito. Me vinieron a tirar muchas fotos cuando estuve caminando hacia el vehículo. Entonces, desde ahí es que comienza toda esta aventura. Y qué mal que solamente duró dos días. Así es. Pues, en mi caso, como comparto lo de la compañera, la primera expresión que tuvimos fue cuando nos fueron a buscar. O sea, el franqueador, en mi caso, paró el tránsito. Los vecinos salieron afuera a ver qué pasa, porque se hizo un estruendo muy maravilloso y muy lindo. Bueno, ahora voy a yo hacer una pregunta indiscreta. ¿Tienen novios ustedes? En mi caso, en mi caso, no. ¿Y en el caso de Marlene? En mi caso tampoco. Ay, pero Dios mío. Yo no voy a hacer la segunda pregunta. No, pero eso está bien, porque así se concentran en lograr sus objetivos. Por eso, por eso. ¡Wow! Bueno. Yo lo que creo es que este programa va a quedar guardado para que estos muchachos puedan ver esta grabación y cuando sean famosos, lo ponemos, ¿verdad? Así será, así será. Bueno, yo la verdad es que me emociono de verlos, porque es que yo tengo una fe en los jóvenes, señores. Los jóvenes son realmente el destino, es por lo que luchamos. Todos nuestros jóvenes y los dominicanos, y en este caso los guatemaltecos, por supuesto. Bueno, vamos a ver, ¿qué más nos puede decir, Rosy, de esta experiencia? ¿Cómo ha reaccionado también el país de Guatemala ante esta iniciativa tan interesante que ustedes han hecho? La verdad es que yo, en lo personal, me siento muy orgullosa de mi esposo. Tiene unas ideas que a veces siento que me cuesta un poco aterrizarlo, pero la verdad es que cuando me contó del proyecto, yo sabía que esto iba a funcionar, porque nosotros tenemos también, igual que tú, mucha fe en los jóvenes. Creemos que los jóvenes ya no son el futuro de nuestro país, sino que son el presente de nuestro país. Y son jóvenes que están ya próximos a graduarse. Ha sido una experiencia inolvidable verles sus caritas, ver esa sonrisa, ver lo comprometidos que están, porque son, o sea, yo le dije a todavía a mi esposo, tenemos que tener la sabiduría de escoger a los jóvenes que vamos a llevar a disfrutar de esta experiencia inolvidable. Porque realmente yo no quisiera encontrarme con un joven que esto lo vea, así como que, ay, eso mi papá me lo puede conseguir, ah, eso no vale la pena, ¿verdad? Claro. Sino que verles sus caras, sus reacciones en cada experiencia que han tenido, fue gracias, Señor. Porque le diste la sabiduría a mi esposo de escoger a personas que realmente lo merecen y que lo están necesitando, porque darles la primera, decimos en Guatemala una patadita, ¿verdad? De éxito, una patadita de entrar al círculo tan importante como es la diplomacia. ¿Cuántos jóvenes, Rudy, aplicaron a esta oferta? En esa primera etapa fueron 512. Y pueden seguir participando más, pueden seguir participando más, digamos. El siguiente es ahora en mayo, y entonces... ¿Hay que volver a participar o estos que ya participaron pueden seguir? Los que ya ingresaron los vamos a tomar en cuenta también. Los van a tomar en cuenta. Y los que vienen más adelante, pues también van a ser tomados en cuenta. Los que quieran participar ahora en mayo pueden mandar sus tres objetivos y listo. ¿Quién escoge estos, Rudy, además de ti? Tenemos un equipo en la embajada que se encarga de verificar los objetivos y, digamos, sacamos cinco primeros, cinco primeros finalistas, por así decirlo. Y luego dentro de los cinco escogemos, los llamamos, les preguntamos si tienen el tiempo, les preguntamos si tienen, si para vivir esta experiencia no tienen algún inconveniente, porque hay algunos que están trabajando, ¿verdad? Entonces, dentro de los cinco, decir, bueno, mira, estos dos, nos vamos a quedar con estos dos. Y ya cada uno da sus argumentos y así los seleccionamos. ¡Guau! Pero muy interesante. Marlene, Andy, ¿qué más nos pueden decir de esta actividad que han hecho, de haber sido seleccionados? ¿En qué momento los llamaron por teléfono para decirle que fueron escogidos? Sí, sí. Yo recuerdo que estaba dormido y el asistente del embajador me llamó y yo reaccioné porque no conocí el número. Inmediatamente me dijeron de la embajada de Guatemala. Yo apliqué en febrero. Inmediatamente yo escuché que era de la embajada de Guatemala. Creo que no me había sentido más vivo en estos 23 años. Te levantaste muy rápido. Inmediatamente. Y los ojos abiertos y esperando. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, en mi caso, me acuerdo que era domingo, domingo en la tarde, y yo veo esa llamada y yo, qué raro, no conozco ese número. Y resulta que era el mismísimo embajador que me estaba llamando. Y yo, ¡guau! Sí, él me contó que se tenía la disponibilidad. Yo, por supuesto, aunque no tenga disponibilidad, yo hago el tiempo para esto. Sí, no se tiene que preguntar eso. Y bueno, pues, al día siguiente, entonces me dijeron más detalles y todo se concreto. ¿Y tus amigos qué dicen en la universidad? Bueno, ellos están encantados. Me felicitaron. También les dije, bueno, pueden participar ustedes también, si no han participado todavía, para que tengan esa experiencia muy linda. ¿Y en tu caso, Andy? Yo lo envié por el grupo de Relaciones Internacionales, tanto donde están los maestros y donde están nuestros compañeros, y fue un boom total. Maestro felicitándome y augurándome buenas cosas, al igual que mi compañero. Una excelencia, felicidades, te lo mereces. Y muy agradecido por el apoyo. ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo son sus notas en la universidad? Bueno, mi índice es de 3.78. ¡Wow! Sí, ya yo me estoy graduando, estoy en época de tesis, entonces ya me gradué en junio de este año. ¡Qué maravilla! ¿Y el tuyo? El mío es 3.86. ¡Wow! Yo creo que esta parejita va bien. Pero mira, así como ellos, hay muchos dominicanos que tienen altas decisiones, tienen altas motivaciones para hacer personalidades de su país, para sacar adelante su país. Y esto ayuda muchísimo a descubrir estos talentos, a fortalecerlos, a darles impulso, como decía Rosy. ¡Qué bueno! Te felicito, Rudy. Gracias. Y como esto, también tenemos otras actividades del Bicentenario. Estamos programando para ahora en mayo una exposición de trajes típicos de nuestro país, en donde queremos dar a conocer nuestra cultura de Guatemala. Sabes que tenemos muchísimos colores que ofrecerle al mundo, así que en Ágora Mall estaremos realizando una exposición de trajes típicos ahora mismo en... El 7 de mayo. El 7 de mayo. En el que vamos a atender a la vista de todos los que... ¿En qué lugar específicamente? En el atrio del... En el atrio. En el centro comercial. Y como ustedes saben que la independencia de Guatemala es el mismo día de la independencia de Centroamérica. Entonces, en conjunto con Centroamérica vamos a hacer un festival gastronómico en septiembre. Y ese festival gastronómico no es para hacer dinero, sino que es para sacar los costos de todo lo que es esa comida y entonces va a ser a bajo precio. ¿A dónde va a ser? Porque esto va a ser, esperamos hacerlo, en el Salón Independencia del Ministerio de la Defensa. Por cierto, ellos conocieron al ministro de la Defensa también, se reunieron con el ministro de Defensa, con el viceministro de Cancillería, y pues almorzaron con varios embajadores también, el de Panamá, la señora Suara de la OEA, el nuevo embajador del Salvador, y así sucesivamente con el embajador Melo. O sea, tuvieron una vivencia espectacular, porque no solo fueron embajadores, sino que también funcionarios del mismo gobierno. Bueno, yo creo que de aquí para arriba, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes qué? Ellos dicen, mira, si en algo te puedo ayudar, aquí está mi tarjeta. Si en algo, ¡ay, esa ya con conexión! Bueno, pues yo quiero felicitar a estos dos jóvenes tan talentosos, tan comprometidos, que no solamente han ganado esta especie de concurso, sino que sus notas, y como se han expresado en este momento con ustedes, para ustedes, demuestran pues su capacidad y su compromiso. Ojalá que la suerte los siga bendiciendo, ¿verdad? A Marlene y a él y a Andy, que así sea. También vamos a despedir en este segmento al embajador de Guatemala, al señor Rúdico Sacks, para darle entrada a hablar de la Asociación de las Damas Diplomáticas. Nos vemos inmediato. Bueno, amigos, despedimos ya al embajador Rúdico Sacks, el embajador de Guatemala, y también a los muchachos, a los dominicanos estudiantes, uno de Relaciones Internacionales y otro de Diplomacia, que fueron elegidos embajadores bicentenarios por dos días, por este mes, que la verdad es que los felicitamos tanto a Marlene Sánchez como a Andy Macea, porque, bueno, lo han hecho súper bien. Me gustó mucho su actuación. Y ahora entramos aquí en el programa, en este segmento, sobre las damas diplomáticas, la Asociación de Damas Diplomáticas en la República Dominicana, y, por supuesto, ya dijimos que Rosy Rivera de Cossacks ha sido presidenta varias veces ya, y ella ha captado un talento que también, solo tenemos una pena, que ya se nos va muy pronto, y es Adriana Bucci, y ella es la esposa de Gianluca Gripa, que es el embajador ante la Comunidad Europea. Adriana, bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Qué pena que ya se van tan pronto. Así es, así es, porque, bueno, me uno a mi amiga Rosy. Estamos realmente felices de haber vivido, pasado, bueno, este año son cuatro años para mi esposo y tres para mí, en esta isla maravillosa, encantadora, y hemos tenido una acogida maravillosa por ustedes, y la gente, el sol, el país, ha sido realmente una experiencia que nunca vamos a olvidarnos. Nos sentimos acogidos y en casa, en familia, así que para nosotros ha sido, es muy importante. Estoy viviendo cada día que me quedo en este país muy intensamente, y espero de volver como turista o visitar amigos. Ya lo creo que tienes que volver. Mira, a mí la verdad es que me sorprendí cuando me dice Adriana que ya se van, se van ya, faltan unos meses en agosto, ¿verdad, Adriana? En agosto, porque justamente cuando llegó el embajador ante la Comunidad Europea, Yaluca Gripa, lo entrevistamos aquí en este programa Contexto, y él me decía, a mí y a Julio Ortega, que fuimos quienes lo entrevistamos, que le encantaba nuestro país y que ellos, como italianos, tenían pues mucha coincidencia con lo que somos los dominicanos, y agregó que su esposa, que no había llegado todavía, le iba a gustar mucho. Así que no se equivocó, ¿verdad? Me conoce muy bien. Sí, 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 él lo dijo en nuestro programa. Y la verdad es que a mí lo que me llama muchísimo la atención es que el tiempo está pasando demasiado rápido. No sé si la pandemia que nos tuvo frisados durante un año influye en lo rápido que se nos han pasado estos últimos años. Pero, en fin, ha sido una experiencia. Yo le digo a algunos amigos que ven todo muy pesimista, que yo creo que también es un privilegio ser testigo de esta época, siempre y cuando no se nos haya llevado a uno de nuestros familiares. Porque ha sido una época muy distinta, hemos vivido nuevas experiencias, aunque sí ha sido muy triste por los que se nos han ido. Eso es claro y no podemos tapar el sol con un dedo. Pero son cambios, lo único constante que tenemos es el cambio y tenemos que adaptarnos a ello. Bueno, y en esta pandemia, la Asociación de Damas Diplomáticas, que se vio amarrada de brazos para realizar actividades, me ha traído este libro para presentárselos a ustedes. Es un libro realizado durante la pandemia. Miren qué belleza de ilustración lo ha hecho Adriana Bucci. Yo me he quedado asombrada porque la verdad es que está preciosa. Si entramos y hacemos un close-up más adentro, podemos ver que es como un árbol. Mírenlo ahí. Fíjense que está precioso. Es un árbol donde las hojas y los frutos, fíjense que está hecho como con albahaca, como con rúcula, con ajíes y algunas semillitas. Espárragos. Espárragos. Y esto es canela, ¿verdad Adriana? Y jengibre la raíz y café la tierra. Y habichuelas. Y habichuelas, sí, negras y rojas y pintas. Para mí esto es la verdad que es que es una obra de arte. El libro se llama Sabores de nuestras tierras y está editado por las damas diplomáticas y cónyuges diplomáticos en la República Dominicana y está en inglés y español. Vamos a ver Adriana, ¿cómo surge la idea? Rosy, ¿para qué fue hecho? Si fue para recolectar fondos. Quiénes aportaron las recetas y qué tipo de recetas podemos encontrar aquí en el interior. A ver si ambas me van contando. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. En realidad ha sido un proyecto muy lindo. Tuvimos que ser creativas en un periodo muy difícil, cual ha sido la pandemia, el periodo de la pandemia del COVID. Entonces nuestra presidenta del año pasado, Edith Schneider, la esposa del embajador de Suiza, desde hace tiempo con algunas colaboradoras y con nosotras en nuestra junta directiva, tenía la idea, el proyecto de este libro. Y nos pareció, bueno, sacar algo bueno de un periodo muy negativo y muy triste, cual ha sido lo de la pandemia, un proyecto que pueda reunir efectivamente embajadas de 38 países. La verdad que el libro es el resultado de un esfuerzo conjunto de entradas, un plato principal y un postre. Cada embajada ha presentado estos tres platos, compartiendo un poco las experiencias y la cultura gastronómica de su propio país. Esto es muy importante porque ha sido algo sencillo, no son recetas demasiado complicadas. La idea es de entrar en las casas de lo que reciben este libro, de entrar un poco en nuestros países. Y creo que, digamos, todos hemos hecho un esfuerzo increíble y el resultado ha sido un resultado muy positivo, en el sentido que el libro se han producido 500 copias y hoy es sold out. Se ha vendido... ¿Cuánto vale el libro, Adriana? 1.300 pesos. Naturalmente, toda la actividad de todo lo que hemos recibido del libro es un fondo de recaudación para nuestros niños dominicanos. Muy importante. Fíjense que el libro es bellísimo. Estoy tratando de mostrarlo mientras Adriana va hablando. Sí, sí, son recetas de varios países. Tenemos desde países orientales, de Japón, de China... No sé si se ve riquísimo. Ya me está dando hambre. Hacia nuestro querido Guatemala, México, Italia, naturalmente. Yo, como Unión Europea, puse una receta de un país a mí muy querido porque he vivido en Eslovenia. Es un pequeño país de la Unión Europea donde han nacido mis tres hijos y aprendí a hacer una gobo vayuja, una sopa de hongos que son muy ricos allá y quise compartirla con la receta de la Unión Europea. El trabajo que hay atrás de este libro ha sido un trabajo enorme y se ha llevado a cabo en tiempo de COVID todos los lunes vía Skype. Teníamos reuniones semanales porque ha sido, bueno, imposible juntarnos en esta junta divertida, pero ha sido una colaboración fantástica. Y, bueno, hemos unido ideas, es realmente lo que quiere decir ser complementarias, porque cada una tenía una idea y la compartía con las demás. Y, al final, en tiempos tristes, bueno, difíciles de pandemia, al final de las reuniones siempre teníamos una sonrisa, el ánimo levantado. Así que ha sido también para nosotras una actividad, diría yo, terapéutica. Claro, terapéutica, por supuesto. Y ustedes, lejos de sus países, también ha sido todavía más fuerte. Sí, fue un año también tan difícil de pensar en viajar y eso. La verdad es que los fondos que se han recaudado por medio de este libro, tú sabes que nuestros eventos siempre fueron presenciales. Teníamos el sombrero, nuestro bazar. Muy lindos eventos. Verdad, muy lindos eventos que definitivamente el año que pasó no fue posible realizar ninguno de ellos. Ya este año se contempló en realizar algunos. Ya estamos en proceso. Muchos proyectos que teníamos desde el 2019, final del 2019, ahora mismo estamos ya pues dándole un poco más de cuerpo a la idea. Pero en lo que queremos, ahora mismo los libros se terminaron, gracias a Dios, a pesar de que no hicimos tanta publicidad. Sí, por la misma pandemia. Por la misma pandemia. Pero si antes de preguntarles a ambas, bueno, pues cuáles son estas actividades que ya se comienzan a contemplar en la Asociación de Damas Diplomáticas, yo les pregunto una cosa. Dada la pandemia y este libro tan bello y tantas recetas buenas, y ustedes no se han podido juntar, yo me imagino que hay que celebrar el éxito del libro probando todos estos platos. Eso sería genial. Creo que va a ser parte de uno de los eventos que queremos realizar. Exacto. Porque de eso se trata. Exactamente. Exactamente, claro. Y ahí mismo se imprime de nuevo el libro y se venden los otros ejemplares. Esta es la idea que tenemos, sí. Ah, pues vamos a promover desde ahora esa otra actividad. Vamos a esperar, pero no podemos esperar mucho para que Adriana y Gianluca puedan compartir con nosotros. Hay que hacerlo rápido. Pero muchísimas gracias por querer. En realidad ha sido hecha con el corazón. Y bueno, la portada para mí ha sido también un descubrimiento, porque tenía que ser algo muy sencillo con productos que se encuentran aquí en República Dominicana. Y para mí hay un mensaje también positivo y de optimismo en un periodo tan difícil, que es como un árbol de la vida, que la vida continúa. Bueno, es un periodo de pandemia, pero que digamos una ventana hacia el futuro y una ventana, un aire fresco, un aire de optimismo que nos auguramos que compartan con nosotros. A mí me ha encantado esta portada. Si la pueden poner de nuevo para el que tomó el programa ahora, porque fíjense que como muy bien describe Adriana, es como un mensaje de optimismo, de renacer, de la tierra, de nutrirnos, de comida también, que es importante. El jengibre, las habichuelitas, la canela, los espárragos, fantástico. Tanto mensaje, ¿verdad? En una sola portada, tanto mensaje. Es una obra de arte, es una obra de arte. La verdad es que cuando, porque se hizo como una especie de, bueno, los que quieran opinar envíen su idea. Y entonces, y nadie puso el nombre de nadie porque, en verdad, era una situación así como decidamos entre todas. Y la verdad es que esa portada dice mucho, dice muchísimo lo que somos nosotros. El colorido también. La esencia, volver a nuestra esencia, ¿verdad? O sea, esa parte tan de dar vida, o sea, es increíble. Yo no sé qué estaba pensando en ese momento, Adriana. Agradezco a la asociación porque para mí ha sido una ocasión para desarrollar algo creativo que no creía tener. Porque yo, bueno, hice estudios completamente diferentes, pero tengo una unánima un poquito artística en mi familia porque mi mamá pintaba. Y los italianos son muy artísticos. Sí, 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 sí. Y nos gustan los colores. Sí, sí. Y son muy alegres también. Así es. Bueno, eso son muy parecidos. Eso decía tu esposo, sí, que en eso nos parecíamos mucho. Bueno, vamos a hablar entonces de las próximas actividades que pudieran darse en la Asociación de Damas Diplomáticas de cara a que ya se van flexibilizando los toques de queda, claro, siempre con mucha precaución. Fíjense que incluso aquí estamos sentados a dos metros de distancia porque estamos sin mascarilla. Pero ya comenzamos. También ya la población, hay una parte importante, los más vulnerables están vacunados. No sé si ustedes ya están vacunados también. Pero ya comienza una nueva época de más esperanza y demás. Rosy, ¿cuáles son esas actividades que tenemos ahora mismo planificadas para este año? Primero, he de contarte que hemos estado muy separados de nuestras socias y amigas, que son las damas socias de nuestra asociación, valga la redundancia. Entonces, queremos hacer actividades también que conlleve el acercarnos un poco más porque no hemos pasado de enviarnos un mensaje por WhatsApp y con eso hemos estado trabajando. De hecho, la toma de posición que tuvimos este año fue solamente la junta directiva en el salón del embajador y muy, muy pocas personas porque también tenemos que respetar el protocolo. Entonces, hicimos esa actividad en el hotel del embajador y solamente la junta directiva. Ahora mismo estamos organizando nuestro primer encuentro también vía Zoom para que podamos encontrarnos para celebrar el Día de la Madre. Vamos a celebrar el Día de la Madre entre nosotras y pues a despedir también porque tenemos muchas damas que se nos están yendo este año. Ha sido un año, bueno, será un año en el que vamos a despedir a muchas de nuestras familias. ¿Cuáles se van, Rosy? Se va a Brasil, Claudia Baena. ¡Ay, qué maravillosa Claudia! Se nos va Claudia y con ella el equipo que viene acompañándola, que es Adriana Luz y está también Leticia, otra del equipo de Brasil. Se nos va a Ecuador también, que es Clemencia, es otra de las que se nos va. Y Suiza también, ¿verdad? Suiza también. El primer bloque es este. El segundo bloque es donde ya se nos va Adriana, se nos va Edith, que es la de Suiza. Sí. Se nos van, bueno, creo que se van como dos personas más. Nos estamos quedando un poco flojos. Eso sí, también está llegando gente nueva, que eso nos ayuda muchísimo a ver cómo... Claro, siempre hay pues nuevas ideas, nuevas cosas, pero eso no quita la nostalgia del que se va, por supuesto. Es bastante triste. Hemos compartido cuatro años prácticamente ya con todos. Ustedes se acostumbran a este ir y venir, pero para uno que no está acostumbrado, de hecho, para mí misma, después que se van parejas de diplomáticos, que uno los ve como sus amigos. Es triste, es triste. Bueno, España también se nos va. Ay, España, que son tan maravillosos, claro. Un gran país. Eso es parte, eso es parte. Tenemos que hacer algo para despedirlos a todos. Sí, eso es lo que estamos tratando de hacer y bueno, y vienen muchas, muchas ideas más que en el camino vamos a ir contando. 30 segundos, ¿alguna idea que quieras destacar? Bueno, que nos sigan apoyando porque realmente nosotros... Ah, tenemos más tiempo. Ok. Que nos sigan apoyando en nuestras actividades, que queremos hacer también un... Que también fue idea de nuestra Adriana el hacer una fiesta. Anteriormente hacíamos una tarde de sombreros, ahora vamos a hacer una tarde de mascarillas. ¡Guau! ¡Qué bien! ¿Verdad? Acomodándole también... Ideativas. Que creo yo que vamos a continuar aquí un poco más de tiempo con unas mascarillas. Mira, muy bien, una talla de mascarillas. Y queremos hacerlo. Muy bien, fantástico. Que cada una exprese a través de su mascarilla cómo quiere verse, como cuando buscamos nuestros sombreros para vernos lindas. Me parece una buena idea. Ahora es buscar una mascarilla. Vamos a hacer una tarde en la que vamos a compartir. Y nos sirve para ponérnoslas en otra ocasión también. Y seguir manteniéndonos. Es verdad que tomemos, decía Adriana en una entrevista, hacer sentir que estamos jugando con ella, pero que al final es parte de nuestro ahora atuendo. Claro, claro. Es parte de nosotros. ¿Tienen fecha ya para esto? Estamos evaluando porque todavía esperamos, en nombre de Dios, que a partir de ya de julio ya la mayoría de personas estén vacunadas. Exacto. Y eso pues valga el realizarlo a finales de septiembre. Eso lo hemos planificado. Luego tenemos el bazar que anteriormente lo hacíamos así en grande, en lugares amplios. Ahora mismo estamos haciendo una especie de, en conjunto, trabajando con el Agora Mall para realizar ahí un mercadito donde precisamente un día tengamos artesanía en nuestros países y luego al día siguiente gastronomía. Muy bien. Entonces esa es parte de las actividades que tenemos programadas. Bueno, ya vendremos a anunciarlo para que nadie se lo pierda. Ya, sí. Y ustedes todavía se quedan unos años más, ¿verdad, Rosy? Sí, hemos sido confirmados por cuatro años más. Y ya llevamos uno. Ya llevamos uno. O sea que te quedan tres años. Sí, sí, sí. Vas a conocer a todos los embajadores que lleguen. Ahora, ya ustedes se quedan allá en Roma. En Bruselas. En Bruselas. Pero continuamos manteniendo los lazos. Por supuesto. Porque una cosa que se ha mejorado mucho en el tiempo de Colombia es la tecnología. Sí, la tecnología. Entonces podemos estar juntos y a Zoom. Yo nunca, bueno, siempre estaré en contacto con nuestras escuelas, con los niños. Porque el objetivo fundamental de la asociación son nuestros niños dominicanos. Por ellos trabajamos. Por ellos trabajamos todo el tiempo. Y muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando. Porque realmente lo hacemos con el corazón para más o menos 1.200 niños dominicanos. Estamos en contacto con ellos, apoyándolos en estos tiempos difíciles. Y ojalá que continuamos a hacerlo. Aquí tienen una amiga también desde Europa. Qué bueno, gracias a Diana. Y parte de lo que estamos programando también con nuestros niños, porque pronto estarán presencialmente en las escuelas. Y queremos trabajar la parte psicológica. O sea, sabemos todo el problema que se ha dado con tanto aislamiento, con todos los protocolos que se han tomado en cuenta. Y queremos, y sabemos que muchos de ellos posiblemente perdieron a familiares, perdieron a sus papás o qué sé yo. Ojalá y no. Entonces, sabemos que el regresar también implica un problema psicológico en los niños. Sí, muy bien. Algunos de ellos ya se acostumbraron de estar en la casa. Va a ser difícil que regresen a sus escuelas. Pero para eso estamos trabajando otro proyecto en el cual estamos en conjunto con varios psicólogos para ver cómo les vamos a apoyar en tiempo de regreso a clase. Fantástico, fantástica iniciativa. Se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias a Rosy Rivera y a Adriana Bushi por estar aquí compartiendo con nosotros todas estas iniciativas importantes para ayudar a la niñez desvalida en la República Dominicana. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.